Milo J acaba de sacar un live set de su último disco, 1.11. Vamos a estar escuchando la primera canción de ese live set, que es May. Así que si están listos, empezamos. Soy muy fan de que los artistas saquen live sets porque se puede ver claramente el tipo de voz que tienen en un live set. Así que vamos allá. Está grabando con el mismo micrófono que tengo yo, me encanta. Me gusta el estilo relajado, ¿sí? Yo ya dije varias veces y hay mucha gente que quiere a huevo decir lo contrario, pero créanme, confíen en mí cuando les digo que la voz de este chico es una voz espectacular y es una voz bastante impropia para la edad que tiene. Es un chico muy joven que todavía no llega a sus 20s y les falta bastante para llegar a sus 20s y aún así tiene ya formada la voz desde un lugar bastante oscuro, grave. Me gusta muchísimo lo que puede aportar al mundo musical. Y encima tiene una visión también musical que me agrada mucho. Ok, tengo que decir que esta canción yo no la había escuchado. Yo esta canción no la escuché. Escuché otras canciones del disco, la subí, pero esta canción particularmente no la había escuchado. No sé si la versión original es así también, como balada, o si lo está volviendo acústico y de esa manera lo convierte en balada. Pero la verdad es que me gusta muchísimo cómo suena. Viene como trayendo mucho milo, que me gusta y es algo que siento que va a ser una tendencia este año también, lo que es sonido vivo. Sonido vivo es instrumentos que se escuchan reales, tocados en un estudio realmente. Cosa que estos últimos años, y por suerte, porque digo, le permitió esto que voy a decir a continuación, le permitió a muchos artistas que no tenían los recursos para tener una banda o para tener un montón de músicos tocando, porque eso hay que pagarlo, le permitió poder hacer canciones y es esto de la digitalización de la música. Entonces el productor hacía un beat, hacía una base musical que emulaba instrumentos reales, pero que no estaban siendo tocados realmente. Y en este caso siento que se está buscando como volver a ese sonido vivo que es tan tan lindo. Me gusta, me gusta, me parece que es un concepto que hay que afianzar, sin duda. Y el pase por su escala tonal es muy lindo, ¿sí? Es decir, tiene esta capacidad de hacer agudos muy suaves, muy melódicos y al mismo tiempo, para mí lo que son sus puntos fuertes es el grave, es la voz profunda, que la sabe meter en momentos específicos de la canción, pero hace unas cosas medio raritas que a mí me gustan, y es que hace un grave capaz, súper grave, y de ahí de golpe sale a un agudo. Entonces se genera un golpe de efecto ahí muy lindo. Aunque el orgullo a veces oculto mis miedos, Aparte de las letras, ¿eh? Te voy a caer y que no estés conmigo, te ofrezco amor real de un corazón sincero, y que va la llave que abrió el laberinto. Hermoso. ¿Cómo? Yo no llego tan abajo, tendría que hacerlo arriba. Hace como esa secuencia hacia abajo, es como un glissando, pero va parando un poquito más. ¡Qué hermoso! A ver, vamos a correr un chiquito para atrás que lo quiero escuchar. Ese riff me hace acordar mucho a no te va a gustar. No sé por qué, pero me hace acordar muchísimo a no te va a gustar. Banda increíble uruguaya, que si no escucharon, escuchen, por favor, porque es espectacular. Ok, Milo utiliza un recurso que utiliza muchos artistas actualmente para llegar a ciertas notas agudas, para llegar a ciertas vocales en notas agudas, que es cambiar un poco la vocal. Por ejemplo, la E por una I. En lugar de decir viajera, dice viajira. Si lo escuchan nuevamente, lo van a notar. O sea, hace algunas cositas así para poder llegar un poquito mejor a la nota. Es un recurso que utilizan los cantantes normalmente. En Manuel Turizo se puede notar mucho. Y no hablemos de la letra. Las letras de las canciones de Milo. O sea, entienden que es un pibe súper joven. Lo tengo que repetir cada video, sí. Lo siento mucho si a alguien le molesta. Pero entienden que es un pibe súper joven que habla sobre temas bastante profundos que no son particularmente propios de su edad y los trata con una seriedad y una profundidad preciosa. Es algo que a mí particularmente me llamaba mucho la atención de su estilo. Lo pintaron mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo. Daré la piel para servir de abrigo. Y aunque lo escucho a veces oculto mi miedo. Te voy a caer y que no estés conmigo. Te voy a caer y que no estés conmigo. Te voy a caer y que no estés conmigo. Te voy a caer y que no estés conmigo. Te voy a caer y que no estés conmigo. Yo no lo escucho completo en el video. Primero porque el video se va a hacer muy largo. Y segundo porque, por lo que ya todos sabemos, chicos, por problemas de copyright. Así que, nada, me encantó. Me parece que tiene muchísimo para dar a este artista. Es sumamente joven. No me imagino cómo va a ser esto en 10 años, por ejemplo. Bueno, tiene un futuro fantástico por delante. Y nos está mostrando algo distinto de la música urbana. Lo cual a mí me parece fantástico. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, por favor, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Que ya estamos por llegar a los 200.000 seguidores. Sean parte de los primeros 200.000. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!